¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es WorldSantiago y hoy les traigo un vídeo enseñándoles e informándoles respecto al nuevo pico de la FNCS en Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme para hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al vídeo. Y bueno, mis panas, hoy salió algo muy interesante de parte de Fortnite competitivo. Como pueden ver, ha salido este pico, que es como una espada, y esta será de la FNCS. Ahí dice Blade of Champions o Espada de Campeones. La verdad es que es un estilo totalmente diferente. Ustedes saben cómo han sido todos los picos de la FNCS. Literalmente todos son de esta manera. Yo creo que sí era necesario ya hacer algo nuevo. Ha sido literalmente lo mismo año tras año. Y han hecho un cambio totalmente diferente. Lo cual a mí, bueno, o sea, yo soy un simple mortal, ¿no? Para opinar de este tipo de cosméticos, ya que este cosmético será primero exclusivo para los ganadores de la FNCS. Aquí un poco más abajo ellos dicen que estén libres en diciembre 7. Y pues es algo de FNCS. Entonces, muchas cositas van a pasar. Aparte de que también va a ser ahora en tríos todo esto de la FNCS. Ya no va a ser dúos como antes, sino tríos. Un poquito más difícil, creo yo. Los que son pros, comentenme aquí si es más difícil en dúos o en tríos. De esa manera, pues nos informamos más. Pero en sí, esta espada, o sea, uff, 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 uff. Está muy, muy bonita. No sé si es que podrán usarlo con una mano la skin o será que lo utiliza con dos manos. Pero ustedes díganme qué les parece esta espada. Seguramente mucha gente se estará preguntando si esta será exclusiva para los ganadores. Y yo creo que va a ser como las otras que ya han salido en la tienda. Que primero van a ser exclusivas para los que ganen por un tiempo. Lo van a tener. Y luego saldrán en la tienda tal vez. Yo creo que si hacen algo parecido o la misma que salga en la tienda sería increíble. Porque sí me gusta bastante cómo se ve esta espada. De verdad, o sea, yo prefiero esta que el típico pico que está aquí. Que, bueno, hay mucha gente que dice que prefiere este sobre esta. Entonces, no sé. Ustedes díganme cuál de estas dos prefieren. Si quieren que se mantenga con el mismo estilo de espada. O ya querían que cambien, ¿no? Que se vea algo totalmente diferente. Es que se ve hermosa esta espada. Se ve tan bonita. Así que, bueno, con todo lo demás. Ya saben, skins de FNCS y esas cosas. Pues salen ya después que comienza la FNCS. Me parece cuando ya están, pues, los torneos a quien compite. Esos torneos de FNCS que aún no van a estar, obviamente. Porque eso será en el nuevo capítulo. Ya saben que este anuncio será en diciembre. Cuando ya es el nuevo capítulo 6 de Fortnite. Así que yo creo que Fortnite ha trabajado mucho más en los cosméticos de este FNCS. Y veremos qué tal sale todo. Cuéntenme qué les pareció este pico. Como les dije antes la pregunta. ¿Prefieren ese o lo prefieren al antiguo? Y que siga saliendo así diferentes, pero de la misma manera. O sea, el mismo estilo. Comenten aquí que les voy a estar leyendo. Y les voy a estar dando like y corazoncitos. Dependiendo el comentario que hagan. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like. Comentar y suscribirse si son nuevos. Y si no son nuevos, compartir con sus amigos me ayuda un montón. Soy el Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.